Salí yo, salí yo ahí, ¿sí? Yo estoy tomando la foto y nunca salgo. Cuando veo la foto se recorre en el negocio. Nunca sale en el negocio. No se va a revolar, ¿eh? No se va a revolar. A ver, un modelo de cerca. No, ahí está la foto a un lado. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!